La verdadera tragedia es la pobreza estructural. Cuando uno llega allí y se encuentra con hermanos que, pese a vivir en una tierra que produce todos los días 23 millones de metros cúbicos de gas, pero ese pueblo no tiene gas cuando a numerosos argentinos todavía le falta el trabajo, advierte que pese a todo lo que hemos hecho este gobierno, como el que más en las últimas décadas ha sido el que más viviendas ha construido, más escuelas hemos levantado, hemos incorporado a millones de argentinos al agua potable o a las cloacas, pero todavía falta porque son décadas y décadas de abandono. Cuando yo por allí siento reclamos acerca de tal o cual excepción impositiva, hacia sectores que son productivos y son muy importantes, pero que han tenido la suerte de tener grandes rentabilidades, y cuando ayer en Tartagal veía eso, pensaba en muchos hombres y mujeres con responsabilidades institucionales que también deberían ver esos rincones de la patria para entender que es necesario seguir construyendo este modelo en donde podamos, más allá de las ubicaciones que cada uno elija en su vida política, la necesidad de tener un país diferente. Es necesario también que aquellos sectores que más poder de contribución tienen contribuyan a seguir sosteniendo el modelo, también es para ellos, también es para ellos...